días conversaste con el hermano del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y creo que tenemos dos diferentes videos. ¿Por qué no nos explicas? En uno, de hecho, le preguntas sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el otro estás hablando del caso de Julian Assange y de la hipocresía de Estados Unidos en torno a las libertades, sobre todo la libertad de prensa. Mira, Vicente, yo creo que esto es un tema fundamental porque si en algo ha basado durante las últimas décadas sus agresiones, invasiones y financiamiento de la llamada sociedad civil, que son en muchos casos probado, no es especulación y mucho menos porque no hay que ser irresponsables, pero está demostrado el financiamiento de estos grupos, ha sido bajo el discurso, bajo esta sombrilla, este manto de la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa. Y en el caso de México no ha sido la diferencia, y tuve la fortuna de hablar con Gabriel Shifton, que es el hermano de Julian Assange, hace unos días previo a que anunciaran, de hecho dos, tres días antes de que anunciaran que se había aceptado su extradición hacia Estados Unidos, y le hice preguntas que la verdad es que las quería yo traducir, ponerle subtítulos, no he podido hacerlo, sin embargo se los voy a mandar a ver si alguien del equipo puede ayudarme con eso. Y la primera parte era como, ¿qué está pasando? ¿Cómo se evidencia lo que está ocurriendo con Julian Assange y la respuesta de Gabriel? Lo que decía es, Estados Unidos está enfrentando una crisis de credibilidad bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris, porque a pesar de ser diferentes de los republicanos, esto que yo les decía, pues sí, la misma falta de credibilidad cuando hablan de derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, en otros países van y imponen sanciones y recomendaciones y ponen en semana las alertas del Departamento de Estado, y de repente tenemos el caso de Julian Assange, que le hizo un favor a toda la humanidad, porque hay que decir que los leaks, los filtros, las filtraciones que hizo Julian Assange, no solamente tiene que ver hacia el público, está viendo lo que había pasado del asesinato de civiles, ¿no? En el caso de la guerra de Irak, de Afganistán, sino también incluso en el caso de México, y creo que es por eso que el presidente López Obrador ha estado tan, ha sido tan agradecido, ¿no? Está tan agradecido con Julian Assange porque él comprobó esta campaña que se estaba llevando en contra también del presidente López Obrador, e incluso hay un libro que se recopiló, que está editado por Pedro Miguel, en donde se expresa todo esto, digamos que por país Julian Assange, Wikileaks, daba estas filtraciones a cada uno de los a través del diario La Jornada, en donde salieron todas estas. Entonces él habla de esta hipocresía del gobierno estadounidense y de esta crisis de la administración de Joe Biden y con el secretario Blinken. Y en un momento le pregunto sobre qué opina del apoyo que ha dado el presidente López Obrador, esto insisto, fue hace varios días, y él me dice algo, dice es increíble, es realmente un líder cuando se trata de apoyar a Julian Assange y lo que significa para la libertad de prensa y la libertad de información. Dice que es importante porque así es importante que los funcionarios elegidos, es importante que los funcionarios que elegimos en las urnas expongan también este tipo de casos y le da fe. Él decía, esto nos da fe de saber que las personas en todo el mundo realmente están en juego dentro del enjuiciamiento de su hermano. Dice no se trata solo de él, se trata de todos, se trata de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, entonces le daba bastante tranquilidad escuchar este apoyo. Y una tercera parte, que es apenas la voy a subir, en donde, ¿qué rol? Cuando le pregunto, él estaba corriendo evidentemente, pero alcancé a preguntarle una tercera, ¿qué opinaba sobre la gente en América Latina que también estaba respondiendo a esta campaña? Y él decía, pues, hay que agradecer brutalmente cada uno de los apoyos de la libertad por la libertad de la libertad. Esto sin saber lo que se vendría días después, dos o tres años en el anuncio de su extraditación. En juego está más de 170 años, si no mal recuerdo, es la condena en contra de Julian Assange por simplemente, su único delito fue demostrarle al mundo que Estados Unidos es un gobierno hipócrita, que masacra civiles, que no le importa hacer la guerra con tal de enriquecer a la industria armamentista militar en el mundo, y que no puede jactarse absolutamente de ser la democracia, de libertad, ¿no? Y de todo esto que tiro por viaje comunicado, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, insisten en que eso significa Estados Unidos, visto que también en Estados Unidos hay gente sin salud, sin educación, sin vivienda, pero eso se lo achacan a los comunistas, marxistas, leninistas, castrochavistas, ¿no? Como niños. Yo creo que es muy importante saber del caso de Julian Assange, porque creo que cualquier periodista y cualquier persona que vele por los derechos humanos esta expresión tiene que verse reflejado en este caso, ¿no? Un Julian que intentando decenas de años en la cárcel, ¿no? Que enfrentaría decenas de años en la cárcel simplemente por dar a conocer, por hacernos el favor a muchas y muchas de tirar esa esa manta, ¿no? Ese velo de la presunta democracia, la libertad y de todo el tiempo habla Estados Unidos, Vicente. Si me permites, Alina, quiero compartir esta entrevista exclusiva que puede encontrar precisamente en las redes de Alina Duarte en su canal de YouTube y que buscaremos traducir para ustedes porque han dado para arriba y para abajo, acaba de regresar de Colombia, no ha podido hacer esta traducción, vamos a ver si le ayudamos en el equipo de Sin Censura para hacerlo porque creo que es relevante esta entrevista con el hermano de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Primero, cuando habla precisamente de Estados Unidos y la credibilidad cero que tiene al hablar de libertad de expresión. Esto es lo que le dice el hermano de Julian Assange, Gabriel Chipton, a Alina Duarte y aquí se lo presentamos en Sin Censura. Seguimos a la publicación y a la jornalista en el Reino Unido a la demanda del Departamento de Justicia. Así que cuando el secretario Blinken asks por la gente, habla con los países y lectura a la jornalismo de la presencia, ellos realmente tienen cero credibilidad mientras le puse a Julian Assange, quien es una publicación y una jornalista, básicamente un symbol para los principales que le puse a los que le puse a los que le puse. Y viene a continuación esta pregunta, este planteamiento que hace precisamente Alina Duarte. Me preguntan que si no nos van a tumbar por los derechos de la entrevista, me dicen Alina que podemos usarlo sin problemas. Obviamente los derechos de autor son de ella y bueno, esto es lo que dice el hermano de Julian Assange sobre el apoyo que ha recibido el fundador de Wikileaks de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Yo creo que eso es increíble y es realmente un líder cuando se trata de apoyar Julián, apoyar lo que Julián significa para la presencia libre y la libertad de información en el mundo, para poder expulsar lo que ha recibido en su nombre. Y creo que nos da mucha confianza que la gente del mundo realmente veía el principio que está en la presencia de mi hermano. No es solo sobre él, pero es sobre todos los derechos, todos los derechos de saber lo que su gobierno hacen. Habla de la importancia de que un líder como el presidente Andrés Manuel López Obrador apoye a Julián, su hermano, que no es necesariamente un caso sobre este hombre en particular Julián Assange, sino lo que signifique el caso para la libertad de prensa y la libertad de información alrededor del mundo. Y también importante que el hermano de Julian Assange hable de la credibilidad de Estados Unidos. Mi querida Lina Duarte, obviamente te voy a pedir que cerremos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales para que vean este material que en este momento histórico es relevante, importantísimo, más lo que vayas a subir, pero tu comentario para cerrar, tu reflexión para cerrar. Muchas gracias. Yo creo que nuevamente, ¿no? Yo llamaría esto que durante los últimos días he insistido, el no cerrar las fronteras de los acontecimientos solo en lo que pasa en México. Estamos totalmente interconectados y al tener conciencia de lo que es capaz Estados Unidos con el caso de Julian Assange, todos y todas interpelados, ¿no? Por estas violaciones a los derechos humanos, estas injusticias absurdas y absolutas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos hacia alguien que solamente nos quitó nuevamente, lo digo, este velo de los ojos, ¿no? A quienes todavía lo dudaban de si Estados Unidos era democrático, ¿no? Creo que el caso de Julian Assange es uno de los más icónicos y que todavía, ¿no? Ahí está el hermano de Julian, Gabriel Shipton, también insistiendo en que sigamos, ¿no? En que sigamos denunciando, agradeciendo al presidente López Obrador el rol que ha tenido también en el caso de su hermano, pero que no bajemos la guardia, ¿no? Que sigamos evidenciando atrocidades y que también eso nos haga sentido cuando veamos este tipo de estrategias llegar a México, ¿no? Las denostaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que junto con el equipo de Sin Censura podamos traducirlo, ¿no? Ponerle subtítulos. De verdad, les pido una disculpa, yo una semana que lo quería hacer lo que... ¿no? Pero espero que lo podamos subir ya a las redes sociales con subtítulos. Y pueden encontrarla en mi canal de YouTube, en Alina Duarte, obviamente, en Twitter, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, en Instagram, guión bajo, Alina Duarte, en Facebook.com, diagonal, Alina Duarte, periodista, y estoy subiendo todavía bastantes de estas reacciones de Colombia, de esto, de los marxistas, leninistas, terroristas, de la ideología totalitaria, evidentemente, Estados Unidos. Así que, bueno, ahí les invito a que me sigan en redes sociales, comenten, si no les parece, también son recibidos los comentarios siempre en este marco de que podemos hacerlo. Te mando un abrazo, Vicente, agradecerte el espacio a ti, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo, y obviamente al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, hoy muy ocupada después de regresar de Colombia, así que revisen sus redes sociales, sigan la cobertura de ahora las reacciones de la victoria de Gustavo Petro, desde la perspectiva de alguien que, quien estuvo ahí, en la jornada electoral del domingo, allá en Colombia, Alina Duarte, nuestra corresponsal.